¡Vamos! ¡Señores y Señoras! ¡Prepárense! Están listos para ser testigos de la presentación especial de Uno de los grupos que se han destacado por sus corridos pesados Salud por los negocios familia Se me abren las copas diciendo Salud de Calderón Nacieron en la tierra del tequila Guadalajara, Jalisco Son cuatro gallos que les apasiona cantar corrido Y esta es una historia cierta que pasó por afaxingar su padre Y échele inquietos del norte Gritando con mucha rabia Y montado en su caballo Y corridos bien pesados También les encanta cantarle a la mujer Sí, sí, sí Ahora sí Sí, sí, sí Aviéntese un buen trago de bucanas porque ya están aquí En persona Frente a ti Ellos son los padres del corrido Padres del corrido Los inquietos del norte Ay, 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 hombre Sí, sí, sí Se está poniendo bueno Es agente de Stactore Y se llegó la hora del desmadre, compadre A ver, compadre Sí, sí, sí Aviéntese el acordeón A ver, que se escuche el pinche acordeón, compadre Sí, sí